Y acá y sobre la ciudad la gente viene va Un día largo igual a todos los demás Que llega a su final Es solo entonces que vuelvo a recordar Cierro los ojos, intento no llorar Y me duele saber Que no te importa si estoy viva o si muero por dentro Me cuesta entender Que aún el tiempo no logre borrar tu recuerdo ¿Por qué te siento tan dentro si no estás aquí? Me pregunto si alguna vez sí No, me veo aquí soñando de un regreso Porque tal vez también no quieres eso Luego recién el recuerdo del modo en que me dijiste adiós Nuestras historias las guardo aquí muy dentro Y me sonrío pensando en esos cuentos Yo sigo así para salir las paradas y no me dejas ir Guardo el recuerdo del día en que estuviste ahí De pie con una sonrisa y tus ojos sin mí Soñaba con una sonrisa y tus ojos sin mí Soñaba con una sonrisa y tu mensaje y tu mensaje y tu mensaje Soñaba con una sonrisa y tu mensaje y tu mensaje Tienes a entender que aún el tiempo no lo ves Borrar tu recuerdo, porque te siento tan viento Y tú estás aquí, me pregunto si el amor haces Y yo, borrar tu recuerdo